Bueno, hola, soy Jera, y leo cuento otra vez, si el cuento de otra vez, no, el cuento de otra vez ya lo leí, el cuento de hoy, este, que nunca he ido en otra vez, bueno, creo que quise decir ocasión, se llama, órale, no tengo más cuento, se llama, el desatento tampoco ve, y es un cuento de miedo, ustedes ya saben que cuento de miedo quiere decir cuento corto, no de terror, y va así, Un hombre caminaba apresuradamente por la noche, cuando al doblar una esquina, tropezó con otro que se alumbraba con un farol, todo normal, en el momento de ir a increparlo, ¿por qué? Bueno, no sé por qué, pero vamos a ver, en el momento de ir a increparlo, se dio cuenta de que era ciego, ok, y le dijo, ¿para qué demonios vas con un farol si eres incapaz de ver nada? Ah, ok, llevaba un farol en la mano, ok, que es como un tipo de algo que hace luz, ¿no? Como una alambra, ¿para qué demonios vas con un farol si eres incapaz de ver nada? Yo diría, fíjate lo que yo iba a decir, todavía no sé qué dice, pero yo diría, lo hago para que los que sí pueden ver, no sean como yo, vamos a ver qué dijo él. Ah, ¿para qué demonios vas con un farol si eres incapaz de ver nada? Preguntó el hombre apresurado. Ah, no, dice, para que puedan verme y no tropiecen conmigo a los tontos como tú, replicó el ciego. Ah, muy bien, muy buena respuesta. Dice él, ¿entonces cómo se llamó el cuento? El desatento tampoco ve, ¿verdad? Ok, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Bueno, no, 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 digo, no voy a estar ahí pensando, ay, vamos a sacarle una moleja a este cuento, porque pues obviamente quiere decir que uno a veces no se da cuenta de las cosas y no pone atención, como que es algo muy obvio, ¿no? Entonces, tal vez tenga un mensaje mucho más para allá, pero como yo esto lo leo, pues así, de repente, o sea, no me da tiempo de pensar, voy a leer este cuento y después lo voy a editar y voy a decir después de haberlo leído lo que opiné de él. Esto no pasa aquí, porque si pasara eso tendría mucho trabajo haciendo esto, que es un entretenimiento para mí. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es algo que no les interesa. Creo que mi punto principal de este canal es decir que todo lo que digo no les interesa, pero no sé por qué es que digo más información de que no es la que nadie necesita. Bueno, voy a leer un cuento más, ven, no les interesa, y después voy a leer Mitología, porque tengo atrasado eso también, ya se me acabó. Gracias, nos vemos por otra semana. Bye.